La regala del premio Regimiento Veraderas a Caballo La regala del premio Regimiento Regimiento Veraderas a Caballo Sale de la delantera por la primera de la pista El 2-0 y por dentro el vuelo flanco Paltando 150 metros para el disco El 2-0 y como una delantera Con ventajas y apreciables 2-1 y cruzable El 2-0 y cruzable La regala del premio Regimiento El 2-0 y cruzable El 2-0 y cruzable Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.